Bueno, bueno, ha vuelto el doctor Noligo. Buenas tardes, Noligo. Buenas noches, chicos. Aquí estoy. Buenas noches. Aquí estoy de nuevo, gracias a ustedes. Qué bonito. Si es que nos gustó tanto la vez que viniste. Nos encantó. Pero una, o sea, no una pregunta, sino me han contado que intentaste hace nada, hace pocas semanas, ligar con Irina Syke, la sexísima exnovia de Cristina de Ronaldo, Sansona, ella. Sí, lo intenté, pero como siempre, hijo mío, siempre me dicen que no. Yo no sé si es porque soy un retrasado o porque no tengo dinero, Sarandonga, a ver, si es que... Mejor tener dinero, por supuesto. Si es que si quieres ligar y apuntarte a una agencia, sobre todo dinero, porque te sacan el dinero y esas cosas. Y pa' ligar algo, eh... no. Claro. Eso. Y chicos, ahora que me la vi recordar, una cosa importante. Me preguntaste esa última vez si tenía novia. No, chicos. Sigo siendo un fracaso. Antes me habían dicho 100 que no, ahora llevan 200. Jolín. 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 No me lo creo ni yo. Madre mía, en poco tiempo la casa. Hasta Torrente Liga más que yo y hasta el Doctor Superga, que por cierto, es mi, mi, mi héroe. No sé, no sé, y el Luna este. Y el Marcos Luna, por cierto, y no está por aquí mi gran super, mi gran superhéroe, el Doctor Superga, pa' que me dé consejos de cómo ligar con 100 chicas en las fiestas de Junquera, o yo qué sé. No, no ha venido hoy, por suerte. No ha venido, está. Por suerte no está. Está preparándose canciones para ligar. Me cago en mierda. Jajaja. Jajaja. Esto solo me pasa a mí. Ay. Pobrecito, pobrecito. Pobrecito, si es que tienes que ver tutoriales que está haciendo el Doctor Superga también de cómo ligar y esas cosas. Claro, tenía que, ahora que tengo, es que sabes lo que me pasa, es que claro, es que yo tengo mucho tiempo libre, lo voy a invertir en ver vídeos de Marcos Luna y del Doctor Superga para ver cómo se liga. ¿Qué opináis, chicos? Bueno, me parece muy bien, pero yo creo que el más indicado para que ligues es uno que es un profesional del amor. Ha estado en la sección del pajero busca la esposa y ese te puede aconsejar. Sí, hombre, que le diga alguna cosa. Es acasado. Lili. ¿Y quién es? ¡Hola! Soy Lili. ¡Claro, Jorge! ¡Ay, Jorge! ¡Qué tonto! Perdón. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo? ¡Tonto! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Sí, ese es mi método! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Vale. Oye, eso ha sido yo, es que se me ha escapado. ¡Oh, tonto! ¡Tonto! Eso es por comer tantos dulces. Bueno, sí, mi método, Doctor Noligo, es cuando veas a una tía solo hay dos categorías. O la dices... ¡Qué feo! O la dices... ¡Qué feo! O la dices... ¡Qué feo! O si te gusta, la dices... ¡Guarra! Bueno, Lucas. Oye, hombre, no es mala solución, lo que pasa es que se me había ocurrido a mí una mejor. Hay un pasodoble que me gusta y siempre se la cantan las chicas. Y cuando te vea tres veces... te digo tres veces... ¡Guarra! 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 Ah, pues lo voy a cantar, ¿sabes por qué? Yo quería ser... ¡HACTOR PORNO! ¿Cómo, cómo? ¡HACTOR PORNO! ¡PORNO! ¡Pero bueno, me quedé en el intercambio de parejas! Bueno, pues nada Que seáis buenos y tal Y luego pongo la música Bueno, me voy a jugar con Lili un poco Lili, bájate para abajo